Durante el presente mes de enero en el Hospital Regional del Magdalena Medio se presta el servicio especializado de cirugías plásticas, servicio que está a cargo de una destacada joven profesional de la medicina agresada de la Universidad Javeriana y con especialización de la Universidad del Bosque. Es una rotación electiva que está dentro del marco de la especialidad en el último mes de residencia, es decir de especialización. Entonces pues básicamente estoy acá como rotación electiva que fue pues iniciativa mía solicitarla y estar acá atendiendo todos los servicios de cirugía plástica ya digamos como residente a punto de terminar y ya como cirujana. La profesional de la medicina, una barranqueña que adelantó su año rural en esta institución hospitalaria y que anunció de primera mano la necesidad de atención que en materia de injertos especialmente demandan pacientes de esta zona del país. Sí, para cirugía plástica sobre todo cirugía reconstructiva y pues obviamente en el hospital al recibir pacientes de tantos sitios aledaños a la ciudad del Magdalena Medio, tenemos un gran volumen de pacientes para cirugías reconstructivas entonces por eso surgió la iniciativa de mi parte. Este caso que conocimos de la mano, ¿qué podemos decir de los dedos? Pues es un paciente que tuvo una lesión cortante con un vidrio y pues se amputó o perdió parte del tejido lateral del quinto dedo de la mano derecha y pues nos tocó hacerle reconstrucción con el dedo adyacente para poder cubrir ese efecto. Y está pendiente con él básicamente poder separar los dos deditos que están pegados y completar la reconstrucción. Con la puesta en funcionamiento de la unidad de cuidados intensivos UCI, muy seguramente la joven médica estará a cargo de la responsabilidad de atender simples y complejas cirugías plásticas en el hospital regional del Magdalena Medio.